Una vez que el semáforo de riesgo epidémico esté en verde, será momento de retomar nuestras actividades diarias, incluyendo la asistencia física a la escuela. Para garantizar un regreso a clases seguro y ordenado, las escuelas y familias tienen que trabajar en conjunto. Las familias, por ejemplo, tienen que implementar diariamente en casa su propio filtro. ¿Y en qué consiste el filtro en casa? Es muy fácil. Antes de enviar a las niñas, niños y adolescentes a las escuelas, las familias deben identificar si presentan algún síntoma relacionado con el COVID-19, como fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o problemas para respirar. Sin síntomas, es seguro mandar a los niños a clases. Por el contrario, ante la presencia de algún síntoma, por su seguridad y la de sus compañeros, deberá permanecer en casa, guardar reposo y seguir las indicaciones del personal médico. En caso de que el alumno fuera diagnosticado con COVID-19, los padres o tutores tienen la obligación de avisar por teléfono a la escuela para que se tomen las medidas para prevenir el contagio. De la misma forma, si cualquier otro miembro de la familia o con quien el estudiante conviva diariamente haya sido diagnosticado con COVID-19, el estudiante deberá permanecer 14 días sin acudir a clases, aunque no presentara síntomas. Además del aislamiento, si alguien en casa estuviera enfermo, es muy importante que reforcemos las medidas de higiene personal y del hogar como son Ventilar muy bien las habitaciones, evitando crear corrientes de aire Destinar un espacio aislado y limpio para el enfermo Organizarnos para cuidar a quien esté enfermo, evitando el contagio Recuerda que para lograr un entorno seguro y saludable, es muy importante que todos pongamos de nuestra parte. En este Regreso a las Escuelas, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gobierno de México